Yo hablo español porque mi esposa es mexicana y nosotros hablamos español y cómo no, si necesitamos entendernos. Nací en Suiza, madre italiana, padre español. En Suiza la gente es más fría, es más distante. Parecen un poco robotizados. Me sentía preso en una jaula de oro y fue entonces que me invadió el deseo de descubrir el mundo. Pero yo en lo personal prefiero vivir en México. Así me conmueve compartir esta historia con ustedes. Él es Demis, el suizo más mexicano que existe. Pues a pesar de haber nacido en uno de los países más ricos del mundo, decidió abandonar todos sus bienes materiales cuando probó las mieles, el amor y la calidez del territorio Mexa. Nació en Suiza, Suiza. Y aunque su infancia fue muy feliz, cuando llegó a la adolescencia las cosas cambiaron por completo al descubrir la amarga realidad de su entorno. Debido a que su país es una superpotencia en la que la pobreza ni siquiera existe. La vida laboral de todos los suizos comienza a los 15 años. Y desde luego, no fue diferente para Demis. Presionado por sus padres y la sociedad, comenzó a trabajar en un prestigioso banco, ya que era la empresa que mejor pagaba. Y gracias a ello, logró alcanzar la estabilidad económica antes de los 20. Sin embargo, nunca logró sentirse feliz. Pues ni con todo ese dinero dejó de sentirse vacío. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Y más cuando se enteró que sus padres estaban a punto de separarse. La noticia lo afectó en gran manera ya que para él, su familia era el único soporte emocional en su vida. Esto debido a que en Suiza está mal visto que alguien exprese sus emociones abiertamente. Por si esto fuera poco, debido a la importancia que se le da a la vida laboral. Nadie tenía tiempo para hablar con él y mucho menos para darle siquiera un abrazo. Agobiado por la situación, decidió cambiar su vida radicalmente. Renunció a su trabajo, vendió todas sus posiciones y comenzó a viajar alrededor del mundo como mochilero. Su primer destino fue Asia, pero no tuvo muy buen recibimiento por parte de sus habitantes. Así que decidió partir hacia Latinoamérica. De inmediato, quedó impactado por la belleza del territorio y sobre todo por la amabilidad de la gente. Sus planes eran recorrer todo el continente hasta llegar a Alaska. Por desgracia, debido a que su familia estaba pasando por dificultades económicas, se vio obligado a regresar a Suiza para apoyarlos. No obstante, Demis no soportó estar en su país más de un año. Y esta vez tomó la decisión de irse para siempre y cumplir su sueño, de conocer el mundo. Sin imaginar que en otro país encontraría la felicidad que tanto buscaba. Demis se encontraba en México disfrutando las playas de Puerto Vallarta, cuando de pronto quedó flechado por la belleza de quien él mismo describió como una diosa de piel morena, llamada Nancy. De inmediato, intentó conquistarla. Pero después de días de cortejo, lo único que consiguió fue su número telefónico y la triste noticia de que ella regresaría a su hogar en Monterrey. Enloquecido de amor, partió rumbo al norte del país para reencontrarse con ella. Y una vez que estuvo a su lado, se dedicó en cuerpo y alma a enamorarla. Unos meses más tarde, Demis y Nancy se juraron amor eterno frente al altar. Y como fruto de ese amor, nació su pequeña hija Aisha. Estas bellas experiencias hicieron que Demis considerara a México como su verdadero hogar, pues según sus propias palabras, es uno de los mejores lugares para vivir. Actualmente, Demis se dedica a compartir estas vivencias en su canal de YouTube, Vagaboom, ya que no solo desea erradicar la visión negativa que tienen muchos extranjeros sobre México, sino también quiere demostrar lo agradecido que está con todos los mexicanos, por darle la felicidad, el cariño y la calidez que tanto necesitaba, desde que era un pequeño niño. Y tú, ¿dónde preferirías vivir? ¿En Suiza o en México? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.